John Lennon y Yoko Ono pasaron una semana en la cama de su suite en un hotel de Amsterdam, donde recibían a periodistas, una iniciativa político-mediática en defensa del pacifismo. AFP Unas imágenes olvidadas de John Lennon y Yoko Ono filmados en 1969 en la cama de un hotel de Amsterdam, cuando celebraban su luna de miel organizando un Bed-in, reaparecieron el domingo por la noche en Holanda. Le puede interesar, Yoko Ono recrea la cama de la paz con Ringo Starr y Jeff Bridges en Nueva York. La pareja pasó una semana en la cama de su suite, donde recibían a periodistas, una iniciativa político-mediática en defensa del pacifismo. Las imágenes de Lex Beatle y la artista en su lecho matrimonial en Amsterdam dieron la vuelta al mundo, pero la segunda parte de un documental filmado por periodistas holandeses solo fue difundida una única vez poco después del viaje de la pareja, antes de desaparecer en los archivos. Se trata de la segunda parte, en color, de un documental realizado en 1969 sobre los viajes de John Lennon y Yoko Ono a Amsterdam y Viena. En él se ve al famoso músico y a su mujer acostados, tomando su desayuno y fumando mientras dan entrevistas. El filme, de 30 minutos, ha salido de nuevo a la luz durante los actos del quincuagésimo aniversario de este célebre, Bed-in, de la pareja en Holanda. Para la ocasión, el Hotel Hilton donde estuvieron ha organizado durante 10 días visitas a la suite, lo que ha atraído a miles de seguidores. Puede leer, Historia de amor entre John Lennon y Yoko Ono llegará al cine. En los años 1980, la bobina del filme casi fue destruida cuando se limpiaron los archivos de la televisión pública holandesa K.R.E.O. Un empleado, Hannover, la salvó in extremis. Había una taja donde estaba escrito en grandes letras, el luna de miel de John Lennon, en segunda parte, explicó Overs en el programa televisivo Nieu Sur. Intrigado, se la llevó a casa y la guardó en el sótano. Pensaba que se trataba de una copia y desconocía totalmente que tenía en sus manos imágenes únicas. Al parecer tuve un tesoro histórico en mi casa durante década, afirmó. Se trata del documental desaparecido, aseguró por su parte Markle, historiador de los Beatles, en Nieu Sur. John Lennon y Yoko Ono se casaron el 20 de marzo de 1969 en Gibraltar y transformaron su boda, en plena guerra de Vietnam, en un llamamiento en favor de la paz y el amor en el mundo, organizando estos famosos, beddings. Figura legendaria de los Beatles junto con Paul McCartney, John Lennon fue abatido por un seguidor desequilibrado en Nueva York en 1980.